Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Dicen por ahí que cada uno tiene una historia por contar. En las calles de Medellín, algunos semáforos se han convertido en los testigos de esas anécdotas que pocos conocen y que algunos de sus protagonistas quisieran gritar para que los actores viales entendieran por qué están ahí. Los semáforos son su lugar de trabajo. Algunos con una disciplina inquebrantable madrugan para asegurar su puesto con una guitarra, un saxofón, un micrófono y un parlante. E incluso con cuatro peloticas bajo el brazo esperan llegar a casa con el sustento que les permita sobrevivir. Algunas de estas historias nos sorprenderán. La vida en los semáforos. Bienvenidos a Investigaciones Tele Antioquia. Multitud, aglomeración o soledad. Cada uno en su medio de transporte lleva sus penas, alegrías, frustraciones o melancolías. Sea cual sea el sentimiento, en cada parada de semáforo se encuentran con esos mismos pensamientos, pero que están del otro lado. Son ellos, los personajes de la calle, los que ocupan parte de la vía pública, los que intimidan o conmueven, los que exhiben su talento a cambio de una mirada, una sonrisa, unas monedas o un billete. Pero que también reciben una palabra, una mirada incómoda y hasta un gesto de desaprobación por lo que hacen. Cada domingo, sin falta, este grupo de jóvenes venezolanos llena de alegría la parada obligada, que por unos segundos les permite mostrar lo mejor de su talento. Lo que para las personas es esperar un tiempo y pasar y seguir su camino, para nosotros es trabajo. Nosotros transformamos el arte callejero en un sustento. Pero yo sé que mucha gente lo ve como algo de la calle enigrante, pero para nosotros es como también una ventaja de obtener un recurso para seguir adelante, en nuestros proyectos, en nuestras metas, porque todo artista también tiene sus metas, tiene sus sueños y empieza de bajito y ahí va escalando poco a poco. Llevan en Medellín entre 8 y 10 años. Algunos llegaron con sus bolsillos casi vacíos. La mayoría son padres de familia, pero encontraron en esta estructura que marca tres colores el sustento necesario para mantenerlos. Eso fue porque unos compañeros de acá que llegaron, pues así, se dieron cuenta que había mucho movimiento extranjero. También era un semáforo amplio, porque mientras más grande es mejor. Entonces se dieron cuenta que era bueno, probaron, y se dieron cuenta que era bueno, pues era sustentable. Y se quedaron aquí y uno fue llamando a otro y así, y así, hasta que se hizo muy popular. Este es uno de los mejores semáforos de acá, de, digamos así, de Medellín. Dicen que se respetan los espacios, que los semáforos no tienen dueño ni pagan una cuota. Pero hay que madrugar para que otro artista no tome su lugar. Venimos con nuestros protectores, suetecitos, gorritas. A veces te usamos bloqueador, agua, hidratación. Venimos preparados porque también trabajar en ese semáforo es duro, pues por más que sea, pues es un poco desgastante, ¿no? Mira las manos, pues yo las tengo un poquito así como, si pueden ver la cámara. O sea, hacen un poquito quemadas así, entonces a veces nos traemos que si guantes y cosas así, cremitas. Claro, pero, pues igual para nosotros es algo que hace igual parte de nosotros. Lo mejor que les puede pasar en un día es que la gente reconozca su trabajo, porque dan el salto de las monedas a los billetes. Es un día aproximadamente, si el día está bueno, si el día es festivo, si es temporada, pueden hacer entre 150.000 pesos hasta 200.000 pesos cada uno. Pero si es día normal, así regular, entre 60.000 a 70.000 pesos y como muy, muy menos, 20.000 a 30.000 pesos. Viven del dinero y del anhelo de conseguir aquel ángel de la guarda que ya les ha llegado a varios. Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, no solo extranjero, hasta mis propios paisanos, venezolanos, colombianos, o sea, que nos han regalado hasta 500 dólares. Y no estoy exagerando. O sea, la verdad, tanto como en pesos, hasta 400.000 pesos, nos invitan a comer, nos invitan a presentaciones, ¿sabes? De aquí salen oportunidades, pues, y muchos de aquí de semáforos ya están ahorita, empezaron aquí y ya están en Europa. Están trabajando en Europa y ya se están proyectando Europa. Por eso es que yo digo que otros lo ven denigrante, nosotros le vemos como una oportunidad. Roy es el nuevo del grupo, invitado. Llegó hace más de un año después de pasar por Perú y Chile. Estudió hasta sexto semestre de Ingeniería Civil y hoy ve en las calles su futuro. De Venezuela salí con 400 dólares, los reuní allá en Venezuela. Y lo primero que hice, sin saber nada, llegué a Cúcuta. Llegué a Cúcuta. Gracias a Dios, yo aparte de estudiar, yo bailaba, pero lo había dejado por un tiempo. Y pues me tocó, para ganar como que más dinero, buscármela por ahí, bailar en los semáforos o otra oportunidad que me saliera por ahí, que sí, para hacer un tipo de show y eso. En los semáforos descubrió el mejor escenario y una terapia para los observadores. Yo creo que bailar en los semáforos de Medellín, pues, a mi parecer, yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar cuando el semáforo esté en rojo, ¿verdad? Y nosotros ahí hacemos lo que hacemos. Y yo digo que las personas, mientras están en su teléfono, están estresadas, se divierten mucho con nosotros, viéndolos bailar, los niños más que todos, o las personas que de pronto, no sé, están deprimidas, levantamos el ánimo. Estos jóvenes reconocen la disciplina, el trabajo en equipo y el valor de la amistad. Nosotros empezamos normalmente como de las 7 de la mañana y trabajamos hasta las 12. Las 12 paramos, descansamos y empezamos otra vez desde las 3, con ese sol, hasta las 6 de la tarde. Después descansamos de nuevo y ahí sí hacemos show por un lugar que se llama El Poblado. Sus manos ya muestran los efectos de una pasión conjugada con necesidad. Porque los guantes sudan, entonces cuando están sudando, llega un momento que te quema, te pone el sudor, eso se seca. Y entonces como que te quita la piel, la epidermis, entonces como que te sollamas por ahí, por esa parte. Entonces preferimos hacerlo con las manos así al descubierto. Tratamos de no girar en las manos. Para Hugo la situación en Venezuela era insostenible, al punto que en su casa, dice, había abundancia de escasez. Tocó duro, pero sin embargo el baile fue mi salida. Y a los 19 años salí a España, viajé a España por primera vez y así como yo, muchos de ellos también. Y como yo le digo, pues la gente ve esto como algo así, como denigrante, pero para nosotros es algo bueno, pues es una oportunidad. De aquí han salido mucha gente, ha surgido y ha sido un ejemplo para también otros. No, no, siempre nos quedamos aquí en el semáforo. Hugo ama lo que hace y en su tiempo libre se dedica a su profesión. Por lo menos yo soy diseñador, soy fotógrafo también y soy bailarín, soy profesor de educación física, entonces me dedico a otras áreas. Y esto es como una opción. La pregunta es, ¿un joven como Hugo hasta dónde quisiera llegar? No, ya yo he llegado. Yo desde los 20 años llegué hasta donde quería estar, a representar mi país. O sea, yo tengo mis redes sociales, ahí pude ver toda mi trayectoria. Y sí, en sus redes tiene más de 6.000 seguidores, testigos de sus bailes en diferentes países. En 22 años he logrado, ya tengo contado el país número 27 que he representado. Ya soy parte del comité olímpico de acá, de hecho represento a Colombia porque en Venezuela no se dieron las oportunidades. Y estoy representando a Colombia ahorita como bailarín deportivo. Dice que la vida y cada semáforo le han enseñado a no distinguir raza, ni clase, ni nacionalidad. Solo lleva consigo una frase, ser latino es muestra de talento. A Roymer todavía le falta, quiere culminar sus estudios y que nunca le falten para enviar los 200.000 pesos que, sagradamente, le manda a su familia en Venezuela. ¿Con cuánto, con cuánto, con cuánto nos fuimos? Ahí vamos. Ahí vamos. Cada semáforo guarda un por qué y un para qué. Fabián Ceballos cumple sus largas jornadas, pero en muletas. Y yo trabajé, pero ya después de que tenía edad, cuando viajaba trabajaba en zapatería, pero ya después de que un bus me atropelló y me jodió la otra pierna que tenía medio buena. Y entonces ya, por la edad y por las piernas y jubias, pues ya no me daban trabajo. Y ya me puse a pedir, me puse a pedir y de eso vivo. Ahí saco para pagar la alimentación y para pagar la pieza y para mantenerme limpio. Tras superar el accidente y una poliomielitis infantil, encontró en otra esquinita de Medellín su lugar de trabajo. Bajo el metrocable Acevedo y cojo el metro hasta el poblado y cojo el otro integrado hasta acá. Me sale caro el pasaje. La ida y la avenida me sale por 12.000 pasados. En cinco años se ha encontrado en este semáforo el que dice es el mejor resumen de la vida. En esos segundos hay amores y odios. Fabián es de Bucaramanga y dice que aquí estará hasta el último día de su vida por una razón. Medellín es una calidad, Dios mío, señor. Medellín es la ciudad más bacana de toda Colombia. Yo conozco casi toda Colombia y Medellín es una nota. Todos los días son bendecidos, pero si hay unos que mueven más. Siguiendo nuestro recorrido encontramos a John Mario, el mal avarista del semáforo desde hace 15 años. Asegura que las lecciones de vida se las ha dado este lugar. Por Antioquia y por ellos mismos, porque ellos son mi familia. He aprendido a respetar, a tolerar, a manejar la distancia, a hacer llegarle a las personas porque es muy importante. De ahí para allá no, muy bueno. Cada día llega con su herramienta de trabajo y dice que le incluye otra. Pidí unas son las cuatro bolitas y otras el corazón que las maneja porque yo he visto gente que hace malabares y todos no tenemos el mismo estilo. En otra calle, Luis, con su latón y su boquilla, no espera a que se apaguen las luces de un escenario. Es de día, a plena luz, por unos segundos pone en práctica aquellas clases de música que preparó en Venezuela durante años, antes de llegar hace ocho a las calles de Medellín. En Venezuela yo estudié en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo. Primero estudié en una escuela pequeña porque allá la música se transforma por el sistema de orquesta. El sistema de orquesta agarra a los niños y de ahí empieza la fundación de A como orquesta. Yo estudié en una escuela que se llama Juancho Querales, después pasé a la Casa de la Cultura y después pasé al Conservatorio de Música. Y inmediatamente empecé a estudiar a la clase de música como tal en sistema de orquesta pequeño. Un amigo lo convenció de viajar a Medellín y cada día, antes de comenzar su jornada, agradece por lo que pueda generar para él y su familia. Te bendigo, muchas gracias, que esté muy bien. Yo tengo una niña y mi esposa y aparte de eso sigo haciendo lo que me agrada. Toco un semáforo, es la oportunidad de que alguien le dé emociones, le dé una emoción y a través de eso también me genere ingresos. Para lograrlo requiere disciplina y de su bicimoto, aquella que le ha dado independencia. Yo decía, tengo que movilizarme porque siempre cargo mucho peso, pues fuera del peso mío es mucho, mucho peso. Y una bicicleta normal de Benítez, de Bello hasta aquí, el trayecto es muy, muy largo. La gente piensa que no es muy duro, pero sí es duro. Uno se levanta a 10 para las 4, ya a las 5 y 20 ya está uno saliendo. Llega el semáforo a las 6 de la mañana, trabaja hasta al lado de la tarde, almuerza, otra vez trabaja de 5 a 9 de la noche. Para que le rinda, ya tiene estudiado su negocio. El semáforo en rojo dura en sí, son 58 segundos lo que uno busca, toca 48 segundos y 10 para recoger. Lo más importante en tener buena actitud, a pesar que otra gente no sea agradable o sí sea agradable, decirle que Dios le bendiga porque es muy importante eso, porque uno tiene que aportar las bendiciones para las personas. Sabe que muchos piensan que el dinero que se da en los semáforos es para consumir droga, no es el caso de Luis. No, yo no soy consumidor, yo soy cristiano evangélico, para la gloria de Dios. Trabajo de esto, como te dije, yo estuve en una oportunidad bastante grande, que el Señor me ha regalado a tocar. Y no, no soy consumidor, nunca he consumido ninguna sustancia, no tomo. Lo que sí, bueno, es que uno consume mucho de comida, pero normalmente sí que entienda a la gente, y espero que sea como un mensaje, que no todos los que están en el semáforo son personas malas o consumidores. Y no todos los que venimos de otro país a hacer cultura o apoyar la economía de un país, no somos malos. Las lecciones de vida también están en la calle. Yo siempre he dicho que las cosas que pasan es porque el Señor lo permite. Creo que no me ha quitado nada de tiempo porque el valor es llevarle un mensaje a las personas que de verdad nos conozcan y que sepan que los buenos somos más. A nuestra lista de talentos callejeros se une Freddy Mercury. Decidí ser artista, la vena la tenía ya hace mucho tiempo, pero lo comencé a explotar después de pandemia. Bueno, así me ganó la vida, en los semáforos, el mejor jurado es el público, y creo que en cuatro años que llevo he tenido muy buena aceptación del público. Carlos dice que encontró en el cantante y compositor británico su inspiración teatral. El rock de Queen suena y la extravagancia que hizo brillar al artista se refleja bajo un semáforo de la ciudad. La calle es su teatro, su escenario, la entrada es libre y la propina voluntaria. Muchas gracias, a ti muchas gracias, bendiciones, gracias. Salgo a las dos y media, llego a las tres a un semáforo, espero hasta las cinco y media de la mañana en plena soledad, exponiendo mi vida porque es la única manera que puedo llegar temprano a un semáforo para coger donde no esté ocupado, porque mucha gente también madruga a hacer lo mismo con otras actividades, otro arte, otra actividad comerciante. Entonces, madrugo a esa hora y entonces si está disponible ya dispongo de él hasta el mediodía. Después del mediodía, ¿qué hago? Voy para mi casa, ya me relajo, me pego un baño, comparto con mi familia, descanso y preparo para el otro día otra vez lo que va a ser otra vez la jornada laboral. Carlos vive con su esposa y su hijo. Ha ganado reconocimiento y le han salido contrataciones para algunos shows. Dice que el semáforo lo ha formado. Que te enseña como persona a no claudicar en tus sueños. O sea, uno se propone una meta y la meta es constante. Es un diario, es un diario, es un diario vivir, un diario proceder. Todos los días no van a ser de azúcar, hay días que son de sal, hay días que son duros. Yo cuento con muchos factores positivos y negativos como son el clima. Para mí, para muchos dirán, usted cómo se aguanta un sol de esto, antes me beneficia. Para mí un día de lluvia significa llegar a mi cara con las manos vacías, no encontrar el sustento diario. Pero bueno, todos los días no son iguales. Carlos sale a las calles desde pandemia cuando la situación económica lo obligó tras cerrar la empresa para la que trabajaba. Cuando ya me vi corto de dinero, ya no tenía con qué pagar otro mes de arriendo, pagar otra factura de servicios. Le dije a mi esposa, vístame que me voy a trabajar. Y esto ha sido un proceso desde que me di cuenta de que aquí es donde yo tenía que explotar lo que yo tenía como talento. Tiene 48 años y aspira a salir de las calles y pasar a un escenario real con su banda. Muchas gracias. Cuando tú entregas algo en la calle, sea arte, comercio, lo que tú quieras, lleva un valor agregado. Todo esto cuesta. A mí me ha costado sacrificio, me ha costado sacrificar días de alimentación o de arriendo, exponiéndome a haberme alcanzado. No es, como se lo he reiterado a mucha gente, yo no soy limosnero. Yo soy una persona que soy emprendedor. Cuando yo trabajo en la calle, lo hago con la mayor honestidad posible. Porque yo a la gente le estoy vendiendo algo, le estoy vendiendo un momento de esparcimiento, un momento de entretención, que se despresuricen de todo un día, porque esta ciudad absorbe y maneja un ritmo muy acelerado. Y creo que soy una especie de alivio o de bálsamo para que puedan sonreír en el día. La vida en los semáforos llena de penas y alegrías. Y así es como le regalamos a la gente un momento de esparcimiento a cambio de una sonrisa o unas cuantas monedas, o mucho más de lo que pueden esperar en el día. Estamos de acuerdo en que hay formas de ganarse la vida. Compartimos la idea de que no todos en los semáforos trabajan para sostener a su familia. Pero con este especial quisimos mostrar la realidad de muchas familias que no encuentran otra alternativa para ganarse el sustento o que saben que estar en un semáforo resulta más rentable. Resaltamos que algunos de estos casos nos dejaron una enseñanza de disciplina, persistencia, el valor del agradecimiento por lo que tenemos y el respeto por cualquier trabajo. Porque como muchos de nosotros, ellos esta noche piensan que mañana hay una nueva oportunidad para ganarse la vida. Buenas noches. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias!